2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Soy el profesor Henry Ceballos Sánchez, docente del área de valores, espiritualidades y religiones. Hoy estamos reunidos para aprender juntos sobre la complementariedad de género en actividades productivas de nuestras comunidades campesinas. Y ahora empezamos. Mis queridos niñas y niñas, el día de hoy iniciaremos nuestro contenido temático hablando sobre la complementariedad de género en actividades productivas de nuestra comunidad. Y desde nuestros propios saberes y conocimientos, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es bueno practicar el valor de la complementariedad? ¿Qué es la equidad de género? ¿Se practica la complementariedad y la equidad de género en tu familia? Me imagino que ustedes dirán que la complementariedad significa que los humanos estamos en relación con otros seres, ya que somos parte del todo. Exacto, la complementariedad es la interrelación que existe entre el ser humano con la naturaleza y el cosmos, que es la manera de existir de manera armónica con todo nuestro entorno. Pero para fortalecer nuestros conocimientos, vamos a buscar en nuestro texto de aprendizaje la páginas 103 y 104 y leamos con atención. Es por esto que decimos que la complementariedad es el valor de la persona y la naturaleza. Aunque somos diferentes, nos complementamos íntegramente para lograr un objetivo. La complementariedad significa que los humanos estamos en relación con otros seres, ya que somos parte del todo. Pero para formar parte de este todo, debemos encontrar su complementariedad, como por ejemplo, el hombre y la mujer son un conjunto, por lo tanto, todo tiene un par y complemento. Como el sol tiene a la luna, el día y la noche. La complementariedad con la madre tierra quiere decir que las personas somos partes inseparables de la naturaleza y que la naturaleza es inseparable de todos nosotros. Como símbolo de la reciprocidad, debemos de cuidar a la madre tierra como un agradecimiento a sus dones que recibimos de ella. En el marco de la igualdad, la equidad de género, complementariedad, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos ante la ley. Niñas y niños, les invito a escuchar con mucha atención el presente video. Una vez en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero... Pido que también se ha expulsado el tornillo. Da muchas vueltas para que sirva de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a la vez pidió la expulsión de la lija. La lija es muy áspera en su trato y siempre tiene fricciones con los demás. Pido que la expulsen también. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro. De acuerdo, pero el metro tiene que ser expulsado. Se la pasa midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la ligia, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea renudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo... Señores, ha quedado demostrado que nosotros tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limpiar asperezas. Observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas, de trabajar juntos. Después de escuchar el cuento, la complementaridad de las herramientas, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Por qué las herramientas lograron compartir su espacio en paz? ¿Cuál es el aprendizaje que nos transmite este cuento? ¿Cuáles son las virtudes y las diferencias que tenemos en nuestra familia? Después de todo lo manifestado, ahora nos toca demostrar lo aprendido. Realizamos tu compromiso de ayuda a contribuir en la práctica de la complementaridad de género y armonía en las diferentes actividades en tu familia. Para fortalecer más nuestro aprendizaje, realizamos la actividad número 1 de la página 105 del texto de aprendizaje. Bueno, mis queridos estudiantes, así es como terminamos esta jornada de estudio. Fue un placer acompañarlo. Recuerden qué importante es la vida cuando practicamos los valores de la complementariedad y la reciprocidad entre los seres humanos y todo nuestro ecosistema. Y les dejo un consejo, vayan con sus papitos al punto de vacunación para colocarse la vacuna contra el COVID-19. Así estaremos todos protegidos y nos vemos hasta la próxima clase. Un saludo para todos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.